El cáncer no sabe hacer pan, Cristina, sí, y se ha propuesto que mil barras se conviertan en investigación. El cáncer no sabe correr, Daniel, sí, y cada kilómetro patrocinado por sus amigos también será investigación. El cáncer no sabe hacer ni un café, Sara, sí, y todos los cafés que sirva esta semana irán a la investigación. El cáncer no sabe hacer mechas ni alisados. De sí, sí, y con cada corte de pelo este mes habrá más investigación. Puedes ganar al cáncer haciendo lo que mejor sabes hacer. El cáncer no tiene retos ni amigos. Tú sí, nosotros sí, y con Cris contra el cáncer lo vamos a convertir en recursos para la investigación. ¿Tienes un reto? Entra en ganaralcancer.org y hazlo solidario. Juntos vamos a ganar al cáncer.